¿Qué cosa es imprescindible en tu estudio? El centro de mi estudio es mi computadora y mi daily driver es el Pro Tools. ¿Qué usas de librerías y todo eso? Estoy muy acostumbrado a Kontakt, me encanta Kontakt, me encanta hacer multi-instrumentos en Kontakt, controlarlos, o sea, rutear los micrófonos y ponerles diferentes reverbs y como hacer todas estas cosas que puedes hacer en Kontakt de manera increíble y además lo ligero que son para el sistema. Mis librerías de como mi estudio orquestra es de las que más como que uso de inmediato y en Speedfire es más cercano al sonido que a mí me gusta, no es tan grande y elocuente, es más sutil. Para cuerdas solistas me gustan las Speedfire Solo Strings por lo rápidas que son para programarse, son muy amigables, pero si necesito hacer algo mucho más complejo en cuerdas tengo las Viena Symphony Libraries, las Strings Complete. De sintetizadores me gusta mucho Omnisphere, me gusta mucho Zebra, esos son los dos que más uso. Las series que han sacado de piano, Speedfire, los Cinematic Soft Piano, están padres. Y de Native Instruments tengo el Complete, también los uso un montón. Trillian es la librería que más uso para bajos. Tengo baterías de East West, de Superior Drummer y de Native Instruments y depende qué es lo que estoy haciendo para elegir alguna de las tres. ¿Y si piensas alguna librería que siempre esté ahí, o sea, que siempre la uses? Sí, yo creo que los Omnisphere y varios pads de Speedfire. El Composer Toolkit, dices. Sí, que trae unos pads padrísimos. Sí, gritales. Y el Etna, también de Speedfire. En las últimas tres películas ha habido, en algún momento, algún Olafur Arnalds, ¿no? Ok, sí, a mí me encanta eso. Y también el Chamber Strings. Ah, ese me lo acabo de comprar para la obra hace poquito y me encantó. ¿En qué empiezas a invertir cuando tienes una lana para invertir? O sea, el tratamiento acústico de mi cuarto ha sido una inversión importante. Por temas de recallability, no uso outboard, uso más bien plugins, uso muchas cosas de Universal Audio y creo que me funcionan muy bien. Y además poder moverme de Q&Q en una película que tiene 30, 50 cues, pues me es muy importante. Sí, claro, el recall si no se vuelve imposible. Suelo gastar en instrumentos, en plugins, en reverbs, gasto un montón. Soy medio adicto a los reverbs. Seven Heaven, Cinematic Rooms, pero... Sí, ay, es que... Altiverb, ¿no? Altiverb llevo... Ok, si quieres un plugin que nunca no está en mis templates, es el Altiverb. Es el Altiverb. Está en todo. Estoy de acuerdo. Y está en todo desde hace 12 años. Ahora le pregunto a tu lado de Mixer. Según la película, ¿cambia eso los reverbs y cambia un poco el sonido? Sí. O sea, de hecho, yo antes tenía templates enormes con computadoras esclavo, que tenía todo en la plantilla. Y ya no. Ahora empiezo con el Pro Tools en blanco y construyo un template para cada película. Y eso varía qué reverbs estoy usando, cómo es mi estéreo bus, qué es lo que tiene. Pero no tienes hecho ya ciertas cosas ya hechas. El grupo de cuerdas ya siempre lo es el mismo. O sea, si vas a usar Chamber of Stings, ya tienes ruteado eso y ya tienes hecho. Eso ya lo tengo hecho. Pero no es... Sí, o sea, tengo muchos canales salvados donde si quiero la orquesta completa a un clic está y me los carga todos. Claro. O si quiero la sección de cuerdas o los cellos o los violines o las muted trumpets. O sea, eso sí me lo... eso ya está hecho. Pero no es de sentarme en el templete completo tipo Junkie Excel a ver... Sí que tiene dos mil canales y pongo el search. A ver qué suena, ¿no? Y me gusta muchísimo hacer eso. O sea, lo disfruto muchísimo. Y sí, te toma unos días tener tu... el template como realmente lo quieres, con un sonido padre. Pero cambia de película en película. Una pregunta que le hago mucho a los directores es, ¿qué necesitas que la música haga en esta escena? O sea, me mandan una referencia y me dicen, es que esto me suena a tal escena. Y entonces tratar de encontrar los elementos que, dentro de muchas referencias, le están sacando esa reacción emocional. Y no es copiarlo. O sea, no es hacer soundalikes. Es más como sentarme entonces con el instrumento y trazo entonces un mapa armónico. Una vez que el material armónico tiene una buena relación con la imagen, como que marcha sola la cosa. O sea, como que se empieza a construir la música sobre sí. Hace sentido completamente. Y sí, o sea, y todo esto es casi sin tempo map. O sea, todavía no hay un click, no hay nada. Es simplemente la libertad de ver la peli. Sí. O sea, la peli manda un poco en ese momento. No hay un click. El tempo map me gusta mucho porque se informa mucho del ritmo de edición. Cuando sí tengo una idea musical más clara. O sea, ahí es donde la herramienta del tempo mapping de Pro Tools se me hace tan maravillosa. Porque es de, quiero que este es más o menos el tempo que necesito. Va más o menos por aquí. Pero quiero que termine exactamente aquí. Y aquí hacer un acelerando para terminar en otra cosa. Y eso poderlo trazar en MIDI es maravilloso. Porque entonces puedes bajar a la realidad mucho más fácil lo que te estás imaginando en tu cabeza. ¿Qué género te parece más difícil? Cuando sé que la cosa se va a poner sabrosa es cuando hay ritmos afrolatinos. Requieren como de ese swing, de ese sabor, de ese sonido que simplemente los instrumentos virtuales no tienen. Sé que va a ser un reto la producción porque se van a tener que hacer lo que llamo underdubs. Así como a los overdubs es que grabas y grabas encima. Los underdubs es cosas que grabas antes y sobre eso compones. Ese se me hace complicado de producir, pero no de escribir. Me gusta mucho escribir para ritmos afrolatinos. Y ahora de géneros de películas. Yo creo que la comedia es muy complicada para hacer reír. Ayudar a la comedia sin volverte el pastelazo. O sea, sin volverte slapstick comedy es muy complicado. Pero todavía no me llega el día que me hablen para hacer, bueno, me han hablado para hacer películas de horror. Pero que se hagan porque ese es mi género favorito. Entonces espero poderte decir, Dan, que ese fue un deleite cuando suceda. Pero por lo pronto, de lo que he hecho, creo que la comedia no caiga en algo vulgar es lo más complicado. Ahora, diferencias de trabajar en proyectos latinos con proyectos de algún otro lugar. Por lo menos entre Inglaterra y México es súper similar. Tienen un estudio no muy diferente al mío. Tienen equipo no muy diferente al mío. Y las conversaciones con los directores eran muy similares a las conversaciones que hay ahora. Estoy seguro que en producciones más grandes, si no, ha de ser diferente el ritmo. Pero las relaciones humanas son muy similares. ¿Cómo eliges tu equipo de trabajo y cómo es más o menos tu equipo de trabajo? Yo soy de que me gusta tener gente trabajando conmigo. Me gusta poderme concentrar en componer y confiar en que la edición va a estar bien hecha. O sea, poder escalonar procesos. Entonces para mí eso es muy importante. Entonces mi equipo completo son tres personas. Está Hans Moos, con el que trabajo mucho. Que es el ingeniero de grabación que es de cajón. Es mi socio, es mi amigo. Le tengo la confianza del mundo. Y además es una delicia sentarme a platicar con él. Y como que construir ese sonido junto con él es muy padre. Tengo un score preparator que es maravilloso. Juan Raúl Rusti, le encuentra la cuadratura del círculo. Paulina Manrique es una súper, súper asistente. Se encarga de toda la logística y hace también score preparation. Me preparan las partituras y se las mandan a los músicos. O sea, haces uno bounce, es una sesión de Pro Tools y vámonos. Les entrego la sesión de Pro Tools con stems ya bounceados. O sea, viene la información MIDI, los stems ya bounceados. Y les dejo lista la anotación en versión Pro Tools. Para que ellos la conviertan en Sibelius. Ok. La preparan, la dejan bonita. La reviso y se la mandan a los músicos. Para que la puedan ir estudiando. Entonces, teniendo este paso adicional, me llegan mejor preparados. Y todo el mundo está más contento. Y mi editor se llama Eugenio Casillas. Él me ha editado cinco películas. Y lo hace súper bien. Él es buenísimo para elegir la mejor toma, dejarlo perfecto. Hace unas ediciones minuciosas, a veces por nota. Ese es como mi crew, mi equipo de trabajo. Si alguien quisiera acercarse a ti para cumplir alguna de estas funciones. O sea, un poco, ¿cuál es tu apertura a nueva gente? Por supuesto que está en el reino de las posibilidades. Aunque ese es mi equipo, mi top team. Los que hoy son mis asistentes. Nada más falta que alguien se dé cuenta de lo que hacen. Y te juro que van a mover montañas. Perfectamente puede ser que un día tenga mi proyecto y ninguno de ellos me puede ayudar. Entonces necesite yo a alguien más. Yo, feliz de recibir correos y de recibir a gente que quiera trabajar. Si mi opinión les es importante o les dice algo, con mucho gusto les contesto. Gracias.